Está viral en TikTok una cirugía plástica llamada levantamiento de sonrisa o smile lift que podría dejar hasta el más serio luciendo muy sonriente. Se trata de un procedimiento arriesgado que podría traer algunas complicaciones. Un cirujano plástico nos cuenta si es que vale la pena o nos podría dejar como el guasón. El cirujano plástico Paul Afrus, especialista en rostro, cuello y rinoplastia, dice que el smile lift altera la forma natural de los labios con el fin de lucir una sonrisa juvenil y permanente. En el momento en que las incisiones son visibles, ahí es cuando debemos preguntarnos como cirujanos si la visibilidad de esa incisión vale la pena los cambios que está creando. Levanta las esquinas de los labios unos pirímetros, pero al ver a esos pacientes que se han hecho esa cirugía, no creo que esas incisiones justifiquen los posibles beneficios. Otra razón para pensarlo dos veces es que pudiera resultar una moda pasajera. Lo que veo es que a veces los pacientes se entusiasman porque es algo que está de moda, pero después de un año, dos años, cinco años, ya no le gustan porque ya no está de moda. Entonces, ¿y a qué hacen? Porque eso es permanente. Entre los riesgos del levantamiento de sonrisa está una mala cicatrización, tal como lo muestran estas imágenes. El levantamiento, lo que se dice el corner lift, que es popular en Corea, es algo que deja unas cicatrices bien impresionantes. Sin embargo, si lo que se busca es combatir los efectos del envejecimiento para disminuir el espacio entre la punta de la nariz y el labio superior, que se estira por la laxitud de la piel para así mejorar esa apariencia, pues el Dr. Afrus realiza esta técnica llamada Ballhorn Lip Lift, en donde acorta ese espacio y así mejora la sonrisa. Es común que las espinas de la boca comiencen a agacharse y tendemos a vernos no muy felices. Esa incisión es bien escondida y diseñada meticulosamente a lo largo del contorno de la parte inferior de la nariz. Una cirugía plástica bonita es donde no quieres que se note nada. Y mire, el especialista recomienda tener una buena y clara comunicación con su cirujano antes de realizarse este o cualquier otro procedimiento. Bueno, y que tenga en cuenta que como cualquier cirugía existen riesgos, una posible infección, una cicatrización visible o alguna reacción alérgica.